Pálpala, rincón de mi Argentina, pedacito de mi bello jujuy, grisón de voluntades que forjaron su destino mineral. Pálpala, será por eso que mi corazón siempre, siempre te canta. No, 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 no. No, 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 no. Con una piedra como esta, que es el mineral, comienza toda la película. Pálpala, Jujuy. Jujuy. No se apague nunca. ¡Viva la patria! Estamos situados en la entrada misma del establecimiento de lo que fue el establecimiento Alto Sorno-Zapla, creado por la Dirección General de Esparcimientos Militares. Esta es la calle principal que nos llevaría al centro cirúrgico. Nace en el año 43 que se hace el descubrimiento, unos gauchos palpaleños descubren el mineral. Y bueno, se toma la decisión, a través de fabricaciones militares, que se instale una planta de acero acá en la ciudad de Pálpala. El primer yacimiento que se descubrió de hierro en la Argentina fue justamente este, aquí en la mina, lo que hoy es hoy mina 9 de octubre. Esto tiene una importancia trascendental en la industria siderúrgica del país y de Sudamérica en su momento. Tenía 19 años cuando empecé a trabajar en Zapla y me jubilé en Zapla. De ser en la mina ha sido algo maravilloso, tengo los mejores recuerdos. Éramos como una familia grande. Cuando se decide poner en marcha el establecimiento Alto Sorno-Zapla, paralelamente con la construcción de los Altos Hornos, la explotación de la mina y el transporte del mineral hasta Pálpala, ahí comienza la historia grande de Alto Sorno-Zapla. Nos llegamos, no es cierto, a una situación que era de bonanza, donde tener 5.500 obreros no era cualquiera. Bueno, teníamos de todo, o sea, lo que teníamos que hacer es firmar. Queríamos ropa, firmamos y retiramos ropa. Queríamos comida, retiramos la comida. Entonces un poco vivíamos para lo que hacía Zapla. Vivimos muy cómodamente. El hecho de tener un supermercado, de tener un médico, un odontólogo y todas esas cosas, es decir, nosotros no teníamos ninguna necesidad de ir a ningún lado para poder vivir bien, realmente bien. La cultura, la única cultura que había en Pálpala era la del trabajo, ¿no? Entonces fue cuando empezamos a pensar en crear algo como para distraernos un poco. Y ahí fue donde salió la cuestión de grupos folclóricos. Ahí formamos el primer grupo folclórico. Convoqué a todos los jóvenes de Pálpala, de todos los sectores, ¿no? Y formamos un grupo grande de gente que le gustaría hacer algo. Y ahí arrancó la historia de la cultura de Pálpala y el folclore. Mis principios han sido aquí. En el año 1967 formamos la delegación para ir a representar Cosquín. Y gané como la mejor voz, porque a mí me gustaba cantar fuerte. Como les digo, no teníamos nada que hacer después de salir del trabajo acá. Entonces empezamos a juntarme y ensayar ahí atrás de la estación. En Pálpala no había ninguna cultura, el trabajo y todo acá. Este teatro ya, claro, vino a llenar algo que hacía falta en Pálpala. Y llenar, pero con gran alegría para todo, porque un espacio como este, un teatro como este, jamás nadie pensaba que íbamos a tener en Pálpala. El cine tenía una gran importancia, puesto de que nos veíamos nosotros en familia. Entonces nos reuníamos todos los fines de semana a mirar cine, porque se aprendía mucho y se sabía valorar realmente lo cultural. El cine y teatro era un lugar, digamos, hasta de lujo, ¿no? Y me acuerdo, veníamos con la mejor ropa que teníamos. Los domingos nuestros eran el papá, la mamá en un asado, en una guitarreada y todos al cine. Todos al cine. El cine era lo mejor que teníamos acá. ¿Dónde concluyamos? Al cine. Era hermoso, toda una novedad, toda una alegría. Realmente era toda una fiesta venir al cine de Pálpala, porque era lo máximo. Y se convocaba toda la familia. Generalmente la mayoría de los chicos nos juntábamos acá para arrancar con las primeras noviecitas que teníamos. La otra historia cuando empezaba y arrancaban los muchachos, cuando empezaban a fumar, veníamos acá al cine, a tratar de fumar arriba de las butacas. Y los primeros que venían en esa época, el acomodador, ya no tenía registrado a más de uno. Prendía la linterna y nos sacaba. Yo recuerdo haber venido a ver Los Parchís. O una donde moría el perrito, que me lloré toda la película y no dejé ver a nadie. Me sacaron del cine por molestar, porque lloraba todo el tiempo. El tiburón, Frente al mar, son de las películas que me quedaron grabadas, ¿no? Me marcaron de alguna manera. Impresionante. Habían funciones que yo no podía venir, que los niños no podíamos venir. Me acuerdo, digamos, de la primera película que era prohibida para menores de 18 años. Ya te dejaban en la cartelera picando el gusto por la película. Ponerlo entre las hojas con Isabel Sarley, digamos. Y esa era tan prohibida porque decían que era escandalosa en esa época. La coca Sarley, creo que se venían todos a verla. No nos permitían a nosotros venir a ver las películas, pero se llenaba la sala. Al sector de arriba, los niños no subíamos. Pero ¿quiénes no nos dejaban subir? Nuestras hermanas más grandes, nuestros hermanos más grandes. Y acá empecé a tirar con el maní con chocolate a la gente de abajo. Era cosa de chico, pero era para nosotros una pasión venir al cineteatro y realmente era un lujo venir. Todo, todo, palpalá era una fiesta y nosotros en la parte de arriba siempre. Y podíamos estar más juntitos. Era el lugar ideal del cine para que arriba estén los grandes, grandes, y abajo estemos nosotros los niños. Lo que teníamos en ese momento era pase libre, algo así, como un pase libre. Cuando vos venías antes a la sala tenías un carnet. El carnet este te lo otorgaba a fabricaciones militares. Y con esto tenías acceso a distintos lugares. Te imaginás que vos venías, presentabas tu carnet y obtenías tu entrada. Veníamos con el número de carnet que tenía mi papá en la fábrica. Y por ahí pasaban primos y todos éramos sorias y vecinos que eran sorias. El de mi papá era el 20-18-72. Si nosotros nos aprendíamos ese numerito, era magia. Ya toda la gente, los trabajadores de Sapla, ya tenían su lugar donde ir a hacer algo de cultura. Cuando yo era chica, sí, bailaba. Bailaba en el teatro del cine Alto Zorno Sapla. Porque formaba parte del ballet municipal. Nosotros representábamos a Palpalá. En este escenario, cuántas veces, y te juro que me emociono, pero en el alma te digo. Porque me emocionaban aquí en mi pueblo. Qué suerte la mía, mi gente y mi pueblo. Qué suerte la mía, yo vivo en este pueblo. Cuando se privatiza Sapla, creíamos ya todo que se perdía a Palpalá. Cuando se privatiza Sapla, cambió todo. Este, en un momento, estaba Alemán de ministro y decía que Sapla era enviable. Algo agradable en la época del 90, nada. Cada vez se comenzó a producir menos, hasta que llegó el momento que vino la orden, que había que cerrar a la mina. Y bueno, lo tuvimos que hacer. Yo trabajé 25, 26 años acá en Sapla. En los talleres de mantenimiento había 450 máquinas. Trabajaban 450 personas. Hoy no existe nada de eso, como tampoco existen los altornos. O sea, llevó todos los altornos, los llevó a Paraguay. A mi papá lo dejan sin trabajo por el supuesto retiro voluntario, que bueno, no era tan voluntario que digamos. Nosotros hemos peleado hasta el último minuto del cierre de la mina. Y saber que esto se cerraba, digamos que nos producía un dolor muy particular. Porque nosotros dejamos la vida abajo. Sapla era un modelo en todo sentido. En sueldo, en mantenimiento, en ver las cosas que nos brindaba. Esto era lo que nos han quitado a nosotros los palpaleños. Es un despojo, es un despojo. Es, digamos, es como puede ser un mal sueño. Son cosas que duelen, hasta hoy en día duelen. Las joyas populares se hacían debajo del puente. Y bueno, algunos iban a comer ahí. Y otros esperábamos en casa que venga mamá de haber llevado las cosas, cocinar allá, traer algo para la casa. Y bueno, era eso, tratar de sobrevivir hasta que se mejore un poco. La cultura ya como que quedó postergada. Ya no con las fuerzas, con las energías, con las ganas. Quedamos desamparados, digamos. Quedamos desamparados, digamos. La situación económica no estaba buena y ya era pesado para mi papá mantener el estudio de dos. Entonces dejé de lado todo lo que era estudio de la danza, ¿no? Estaba paralizado este cine. No pasaban películas, no hacían ninguna actividad así artística, nada. Bueno, y estaba ahí así medio quieto, ¿no? No pasaban películas, no hacían ninguna actividad así artística, nada. No pasaban películas, no hacían ninguna actividad así. No pasaban películas, sino a los que tenía que ver, pero no hacían. No pasaban películas, no hacían ninguna actividad así. Las butacas estaban todas rotas, la pantalla no existía, el cortinado tampoco, inclusive el techo se había derrumbado. Y bueno, me sentí muy, muy mal de haberlo visto así. Realmente fue muy triste ver cómo se fue deteriorando la sala del Cineteatro Alto Sur Nozapla. El cine directamente desapareció. Vengo a proponerles un sueño. Hay casualidades muy importantes, ¿no? Haber conocido a Néstor Kirchner, la gran figura, ha sido una persona que hasta cuando se equivocaba hacía el bien para la gente. Este cine nace porque, bueno, él vino a mi oficina, veníamos abrazados, así me traía, había un cariño muy especial con él. Y bueno, quería ir al baño, entonces acá hay dos puertas, una que va al baño y la otra puerta que entra acá a la sala. Le digo, la puerta derecha era la del baño. Y él venía caminando como siempre, así haciendo bromas, y abre la izquierda. Y entra y ve esta sala totalmente deteriorada, chorriéndose las paredes. Era un desastre, digamos. Entonces, dice, qué hermosa sala que tenés vos. Dice, mira, dice, qué estructura. Le digo, tiene más de 50 años. Bueno, dice, la vamos a reparar, la vamos a arreglar, dice. Así que asumió el compromiso y hoy tenemos esta sala hermosa, renovada totalmente. Empezamos a traer más cosas, empezamos a cambiar la iluminación, a poner, este, a ajustar las butacas, a hacer muchas cosas que no tenía. Y de ahí arrancamos nuevamente con la sala hasta llegar a lo que tenemos hoy en día, que realmente se trabajó bastante para tenerla como está. Está totalmente nuevo y creo que es un orgullo, ¿no? Palpaleño, sino también jujeño, ¿no? Cuando entré acá sentí una alegría tremenda, tremenda porque para la inauguración, este, tuve el privilegio de ser invitada con mi grupo a bailar, a reestrenarlo. Les decía yo a los chicos, vamos a reestrenar las tablas esas y me sentí una emoción inmensa. No te la podría describir con palabras lo que se siente realmente. Pero fue algo hermoso verlo de nuevo como era antes. Realmente me llena de orgullo. Hoy a nuestro joven se le ha abierto otra posibilidad que a veces eran hasta... Estaban escondidas. No sabemos qué talento tenían. Toda la gente que hace cultura, música, pintura, tenga la posibilidad de poder expresarse. Para nosotros es importante que se exprese en este cine teatro porque es lo más grande que tiene la ciudad de Palpala. Es el único cine también, ¿no es cierto?, que hace 3D a través, ¿no es cierto?, de Igualdad Cultural. Hemos tenido el acompañamiento del ministro De Vido, de la Presidente. Y si podemos hablar de Palpala, es de una ciudad que era netamente siderúrgica, transformada en una ciudad deportiva, turística y cultural. ¡Atención! ¡Siga a Palpala! Las películas más inspiradas por todos. Hoy, a partir de horas 17, en el cine teatro Alto Sor nos habla los que funcione y se equipara toda la familia. En 3D, no te olvides, hoy, a partir de horas 17, en el cine teatro Alto Sor nos habla. ¡Los esperamos! El cine estaba cerrado hace muchos años y haberlo inaugurado con una película en 3D ha sido algo insuperable. Volver a recuperar lo que fue esto para nosotros fue algo increíble, realmente algo increíble. El solo hecho de verlos entrar con la sonrisa de oreja a oreja y de entregarles el lente y que se sienten y que lo puedan ver y que puedan vivirlo, como lo dijeron los chicos, se sintieron adentro de la película. Fue algo impresionante. Ver chicos de las zonas rurales que le iban las lágrimas sabiendo que estaban viendo una película en 3D, es increíble. Cuando vos te ponés los anteojos, ahí sentías que estaba dentro de la película y sentías que todo se veía grande y sentí casi como una emoción, sentí como que si estuviera en una aventura. Ver tantos chicos que se van tan contentos, ¿alguna vez lo fuiste vos? Nada más que ahora tenés lentes porque era eso nada más y eras vos con los chicos. Queremos poder entregarles a los chicos algo que tiene que ser para todos. Estos son las verdades de la justicia social, digamos, de que todo el mundo tenga la misma oportunidad y no como en otros casos que hay que tener un dinero y un buen dinero, digamos, para poder ver en un cine 3D. Hoy lo estamos haciendo con chicos de todos los barrios, de las zonas rurales y verlos, digamos, con la emoción, con los gritos que dan, creo que esto compensa todo lo que podamos hablar o definir. Así que creo que la emoción de nuestros niños está contestada a la pregunta. Igualdad para todos y perder la justicia social. ¡Aquí está! ¡Gracias! ¡Gracias!